El cordial saludo para los amigos televidentes que esta hora se encuentran en sintonía con el directo y también para los que desde el estudio hacen posible esta comunicación. En este segmento de visión digital nos acercamos a sus comentarios, inquietudes y sugerencias al respecto de la lucha que materializa la provincia contra la COVID-19, pero sobre todo en el entorno de las redes sociales. Ustedes nos lo hacen llegar a través de sus mensajes y sus posts en nuestros perfiles institucionales. En esta jornada nos acercamos al epicentro de la pandemia en la provincia de Guantánamo, específicamente ubicado en el municipio de Baracoa, Villa Primada de Cuba, que recientemente estuvo celebrando sus 510 años de fundada, pero que hoy exhibe un panorama epidemiológico valorado de muy complejo. Baracoa es actualmente uno de los municipios con mayor tasa de incidencia de la COVID-19 y existe una tendencia persistente al alto número de contagios y, por ende, mayores posibilidades de casos graves, críticos y fallecidos. Destaque en las redes el escepticismo de algunos internautas con respecto a las medidas de restricción para contener la epidemia, las mismas que, junto al accionar de los factores de la comunidad y el personal de la salud, han logrado un ostensible descenso de los enfermos en el municipio capital. Otro poco sucede en Caimanera, una demarcación más pequeña, pero también con una elevada estadística de casos de la contagiosa enfermedad, lo que demuestra la inobservancia de las medidas y recomendaciones sanitarias en las instituciones, las calles y a lo interno de los hogares. Denominador común resulta el reclamo de más atención, más test rápidos, más medicamentos, más capacidades de aislamiento y resulta lógico ante una emergencia sanitaria que vive desde hace más de un año el mundo. Y en estas jornadas, específicamente el municipio de Baracoa, aunque una situación similar, también se registró en días anteriores en el municipio de Guantánamo, que hoy exhibe unas cifras inferiores, pero que no deben descuidarse porque podemos retroceder. Y también una compleja situación se evidencia en el municipio de Caimanera, visiblemente más pequeña. El primer paso para recibir una atención adecuada es que el recurso humano esté posibilitado de ofrecerla. No estoy hablando solamente de medicamentos o de capacidades, estoy hablando del tiempo, el factor tiempo, el factor agotamiento. Pues esas personas que hoy atienden a los enfermos también son seres humanos, también tienen problemas, afrontan miedos y están dando el paso al frente. Por eso deberían regresar también los aplausos a las 9 de la noche como una forma de decirnos que estamos ahí, que estamos conscientes del peligro que se vive. Pero si a esa ecuación no sumamos la responsabilidad, pues no estaremos más cerca de esa tan anhelada normalidad y de evitar la incidencia de los casos graves, críticos y también los fallecidos que tanto lamentamos. Yo sé que es difícil asimilar esta situación y poner en perspectiva que nos toca hacer a cada uno de nosotros, incluso a los internos de nuestros hogares, porque los contagios intradomiciliarios son los que están predominando actualmente en nuestro territorio y lo ha explicado así el doctor Durán. Yo les invito a que reflexionemos al respecto. Soy Yaiset Delgado, gracias por llamar la atención.